hola amigos qué tal estamos aquí una vez más en otro videíto y hoy les traemos la receta de mi tío santiago de cómo hacer los chicharrones tronadores como puede ser también los chicharrones crujiente podemos ver que ya tenemos el coche colgado ya está muerto le corta la avena del pescuezo y se deja destilar la sangre ahorita ya todo está limpio debido a que no puedo mostrar este contenido también podemos ver que tenemos el balde de agua ya con la leña ya colgado el cerdo se le aplica agua caliente y con un cuchillo se depila pueden ver ustedes se le quita todo lo que es el pelo al coche esto se hace hasta que quede bien lisa la piel se limpia bien lo que son las patas la cola los encajes el pescuezo la cabeza todo se limpia está bien bien para que quede sin ningún pelo ah 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 el siguiente paso es con una resubradora se le quita a los los plastiquitos de abajo a la resubradora para que queden solo las hojas de arriba y se le limpia se le pasa a la resubradora al coche para quitar los restos del conco de pelo que quedaron con el cuchillo si lo dejas cuando el chicharrón está frito se mira el pelito para y después se lava con un paiste y con mucha agua se limpia bien bien que es esta piel del coche que se va a utilizar para los chicharrones por último para terminar con la limpieza de la piel se le aplica sal para sacar el resto de jabón que quedó a la hora de limpiar el coche que quedó a la hora de limpiar el coche el siguiente paso es ralear el pellejo del coche se le hacen diferentes cortes como tiritas y se procede a sacar la piel del coche podemos ver ahorita como le sacan el cuero al coche para hacer los chicharrones los chicharrón y que podemos ver ahorita como se está limpiando la lengua del coche para hacerlo hacer la chicharrón pueden ver ustedes esta se limpia con agua caliente la limpieza de los pellejos de coche siempre con resuradora y agua esto para quitarle el resto de pelos al pellejo a la hora de freirlo no queden con pelos no comer chicharrón con pelo al tenerlo todo listo todo limpio se cortan en partes los pellejos podemos ver ahí el balde lleno de pedazos ya listos para freír cerrarrojados al balde con manteca de coche así es como queda el coche ya después de que le hayan quitado todo el pellejo pueden verlo ustedes bueno ahora para freír hacer los chicharrones se pone el balde con dos calones de manteca de coche a calentar tenemos la leña este proceso puede tardar hasta hora y media se repite el proceso se repite el proceso se menean los chicharrones para que no se peguen solo se le agrega un poco de sal nada más no se le agrega ningún otro condimento hay que estar viendo que el juego el fuego no se no se apague el fuego no se apague Gracias por ver el video. Podemos ver ahí a las administradoras del canal, meneando los chicharrones. Podemos ver que el chicharrón ya está agarrando color. Podemos ver que el chicharrón ya está agarrando color. Podemos ver que el chicharrón ya está agarrando color. Podemos ver que el chicharrón ya está agarrando color. lo demás todavía no está podemos ver que están probando los chicharrones para ver si ya están pueden ver que va cambiando el color de los chicharrones incluso se observa que se están enrollando en unos encima de otros aquí se le aplica agua el agua es para suavizar los chicharrones ese es el secreto de los chicharrones tonadores o crujientes como ustedes lo conocen es aplicarle agua cuando cuando tanten que ya están que se le aplica el agua es para suavizar los chicharrones son los chicharrones que se le aplica el agua es para suavizar los chicharrones y al que se le aplica el agua es para suavizar los chicharrones y al y por último se saca y se ponen a un canasto a destilar la manteca de coche así que este ha sido el vídeo un vídeo bastante sencillo de cómo hacer los chicharrones caseros o tonadores algo fácil de hacer espero les haya gustado el vídeo y se suscriban hasta luego i